Y hola a todos chicos que tal estamos de regreso en otro video mas y en esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la serie de Cuphead y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior que si recuerdan fue cuando llegamos aqui al teatro nos enfrentamos a la pinche actriz y nos faltan nos faltan dos tres jefes y un jefe de nivel bueno un nivel de moneditas así que vamos a hacer el nivel de moneditas en el capitulo de hoy espero que no este tan perro para poder hacer el nivel de moneditas y el nivel del jefe para matar dos pajaros y un tiro pero espero que lo mas probable es que me van a violar en el nivel de monedas así que cual es el problema así que chicos antes de continuar me gustaría recordarles que le pueden dar like, comentar, compartir y suscribirse al canal para mas videos así ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales que estarán apreciendo en la pantalla y tambien en la descripcion como son mi twitter, instagram y mi tiktok que se que mi tiktok les gusta pero no he podido subir videos, bueno tiktoks o videos como se quieren decir por la escuela ahorita que estoy en paro voy a aprovechar aprovechando de que soy un puto imbecil y que un puto huevon que no tiene escuela y hay otras escuelas que si tienen escuela y van a salir mejor preparados que yo wey iban a tener trabajo wey yo perdon chavales pero bueno ay no si estaba llorando de verdad no es que cuando lloro lloro de verdad no porque me duela sino porque soy un gran actor ay no hoy el dia de hoy el dia de hoy vengo muy tonto les digo como no tengo escuela pues descansé bien no estoy tan estresado porque pues no tengo tareas no he tenido laboratorio así que bueno ok nos enfrentamos contra los fans de minecraft los niños ratas así que a ver no se crean si a mi me encanta minecraft osea yo soy guacala que asco no 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 soy un guacala que asco bueno técnicamente si soy un guacala que asco pero osea lo que me refiero es que que en efecto me me gusta minecraft osea tampoco se lo eh carnal no me escupas no más no llevo ni la mitad carnal no llevo ni la mitad yo pensé que dije no ya llevo la mitad vea pues si no a ver que me lanza no me lances cosas asquerosas ok podemos ir les iba a decir que podemos ir lento pero pues no podemos ir lento porque nos violan por aquí guacala vamos a pasar esto rápido ok ya uno de vida bro 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 está muy perro les digo que no no y aparte no avanzamos literalmente nada no avanzamos nada se pasa en la universidad que está en paro no avanza nada en las clases ni en los temas la chile si quería tener paro y que yo no voté por a favor ni en contra pero yo si deseaba que hubiera paro que 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 soy 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 me merezco sus mejores halagos no bro 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 ston bro ston what the fuck is that shit a ver a ver a ver me tengo que poner en modo coreano japonés chino porque si no 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 jalo o sea no 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 carburo bien acuérdense que puta madre acuérdense acuérdense que si no me pongo a platicar de una experiencia mía no me vuelvo a pro así que les voy a platicar de yo que se cuando se me metió un palito de pescado por el culo no ay 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 ojo cuidado uff la salve es que carnal a veces tengo ay 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 bro es que porque porque resalen los hijos de la chingada cuidado aquí bro ston la puedo pasar no no me la puedo pasar que asco que asco es que ok creo que ya voy a empezar estoy pensando en una estrategia muy estratégica porque soy un estratega estratégico estrategizador no puedo ni inventar un puto trabalenguas soy tonto ya muerto muerto para tu casa aaaah espérame espérame baja baja guacho baja guacho baja cagón baja guacho baja ok ok perdón me tuve que quedar callado porque les digo que me tengo que poner en modo coreano japonés chino hindú de la milicia azteca ok lo traté de hacer pro traté no manch no llevo ni un cuarto del nivel really fucking nigga que ya le agarré un poco la onda va 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 ok a ver que estas chingaderas bien que te ay 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 cuidado cuidado aquí va perfecto muerto para tu casa no tío ok no maldita sea no es que no me carbura el cerebro a estas horas de la noche a pesar de estar bien descansado y cero estrés no me carbura el cerebro ni las manos entonces mi coordinación mortis y verbal al parecer este no 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 saben no 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 be careful here man be careful here because if you speak in english you vas a valer verga ya por favor señor por favor señor ojo aaaah no me toques lo que no suena no me toques lo que no me toques lo que no me toques lo que no suena browstone 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 fucking browstone ok agarrar esa moneda va a estar complicado bueno ya nos falta poquito para terminar el el juego y la neta no he ocupado todos los poderes de hecho si es cierto no se porque no ocupo este no lo se porque pues prácticamente puedo que sea imbécil ok va 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 así me late así así se juega se juega parce se juega correle que ahorita va a regresar el animal justo justo ahora ya no llegamos ok a un mini boss ah no ay no no vi no vi todo por andar viendo el dragoncito no vi chavales no vi pero porque me pasa esto a mi a ver señor señores ratatopos con su permiso necesito pasar este nivel rápido bro es que me toca mucho la moral bro todavía ni saque el aliento ya me estoy empujando para atrás rápido rápido ya muérete ya muérete no 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 esto esto es lo más injusto que he vivido en mi vida y eso que créanme créanme que en mi vida cotidiana en mi vida diaria he vivido tanta injusticia a lo que voy de mis 21 años casi 22 he vivido muchas injusticias pero estas injusticias están más cabronas bro bro oh my fucking god man ok algún día les algún día en vez de hablar en 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 a me llevo a la chingada algún día en vez de decir hablar soy tantito y me gusta el pito no este bro ya no que algún día en vez de hablar spanglish voy a ver es voy a hablar este doji doj panich doj panich ya no ya no como mames como va a adivinar wey que es pinche evidente el hijo de su puta madre o que me estoy empezando a encabronar y ya saben que si me encabrono no me concentro me prefiero mil veces este como se llama bro me traen de a dos prefiero mil veces estar más estar tranquilo browstone browstone es neta lo que me estás diciendo rápido 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 cuando me enojo soy más imbécil de lo que soy normalmente así que no me lo tomen mucho en cuenta ay como como mames wey como mames se me olvida que son unos putos boomerangs se me olvida que son unos malditos boomerangs bro what the fuck what the fuck pinche juego mal programado pinche juego mal hecho si yo lo hubiera programado en unity hubiera quedado mejor pinche juego feo al chile wey pinche como que te que eres toro que no mames no mames me estoy empezando a encabronar y bien machín wey y bien machín me estoy recuerdo que una vez recordando que me encabroné descompuse mi control de xbox original que me costó 15 días de trabajo en un oxxo y lo terminé destruyendo porque soy imbécil ah no fue la silla no olvídelo pero por la culpa de la silla bueno de todas maneras se descompuso el control y me costó me costó chavales un me costó es que a ver a mi en el oxxo me pagaban mil baros mil baros a la semana no fue a la quincena no olvidenlo una semana trabajando en un oxxo aguantando clientes pendejos y a gente bueno a gente muy rara la verdad o sea trabajar en un oxxo y en un cine aguantas a la gente más buena onda pero hay cada raro y cada loco ah ok ya está este pinche wey ok se me no no me había dado cuenta de ese pedo o sea salen mecos salen mecos del piso bien bien salen mecos del puto piso va va ya aún así o sea yo cuando en mis épocas doradas cuando editaba videos que eran mis épocas donde estaba de vacaciones de la universidad este ahorita estoy en paro no es lo mismo este en mis épocas doradas cuando editaba editaba bueno si editaba editaba videos cuando trabajaba en un oxxo yo en el en mis tiempos libres después de llegar de trabajar de dormirme de dormirme porque creanme que no me gusta a mi trabajar porque me duermo porque o sea la idea es que trabajes tengas tu dinero y lo puedas aprovechar ¿no? eso es lo que la gente normalmente podría opinar pero no en mi caso yo trabajo llego a mi casa con mi varo cuando me pagan y me duermo entonces soy muy imbécil entonces no no tengo tanta energía y es que luego bueno aparte en el oxxo si era como mi primer trabajo y me costó adaptarme a trabajar la verdad fue mi primer trabajo y me tocaba en las mañanas y en las tardes trabajar este en un horario pues de 8 horas ¿no? típico donde te explotan típico del lugar donde pues necesitas obviamente este pues son horarios de trabajo muy pues las 8 horas ¿no? pues entonces a mi no me gustaba porque yo llegaba y decía no mames ya o sea tenía dinero y decía me voy a comprar mis skins del fortnite porque en ese entonces jugaba fortnite por eso me compré el control de xbox para jugar fortnite entonces fue así como de dude what the fuck is that shit este entonces hagan de cuenta que yo llegaba del trabajo porque bueno me tocaba en las mañanas pues me paraba a las 6 de la mañana 5 de la mañana para prepararme y todo el rollo y llegaba aquí a mi casa como a las 3 o sea tampoco era un horario que salía muy tarde entonces llegaba como a las 3 3, 3 y media de mi casa y pues llegaba comía y me dormía y me dormía y me paraba a las 8 o 9 de la noche cenaba me metía a bañar y ya eran ya eran las 11 y ya tenía que volver a dormir y era así como the dude what the fuck porque me haces esto yo mismo decía porque te duermes te duermes y aparte te paras tarde y no puedes disfrutar el fortnite solo podía disfrutar pues cuando jugaba cuando era mi día de descanso o nada más porque eso era las mañanas solo mi día de descanso porque no me podía desvelar por lo mismo todo no lo he disfrutado porque llegaba a dormir en vez de jugar o llegaba comía me ponía a hacer videos porque les digo hacía videos hacía videos y pues tenía que grabarlos editarlos luego y era frustrante era crastrante y pues si estaba muy cabrón no la verdad entonces luego luego me cambiaron el turno de la tarde que era de 2 de la tarde a 10 de la noche entonces pues estaba estaba cabrón me estaba muy cabrón entonces me paraba temprano como eso de las que será ochito de la mañana porque me tocaba a las 2 no como a las 10 desayunaba me bañaba preparaba mi almuerzo bueno no porque como tenía dinero pues me compraba algo en el oxo si muy sano no comía en ese entonces o sea si de por si tengo acné o sea imagínense ahí teniendo este acné no ya valió verga no mames que pedo no mames me queda nada razo me queda nada entonces este te quedé estaba contando todo por se me fue el hilo este ah si o sea bueno un pequeño paréntesis es que cuando trabajaba en el oxo o sea yo tenía o sea como siempre han sabido y han podido ver en mi cara he tenido mucho acné pero en ese entonces cuando yo trabajaba en el oxo les juro que comía maruchans o vikingos o sea no 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 mi mamá no me mandaba comidita o sea si me mandaba comidita pero les igual en jornadas de 8 horas entonces yo soy muy dragón entonces me que será me comía cada 2 horas o sea comía como 3 veces porque era llegaba o sea yo iba comido al trabajo porque pues comía antes de irme en la tarde en la mañana no me pasaba tanto en la mañana como que desayunaba algo más tranqui por eso no me salía tanto acné pero bueno después de ahí este después de ahí pues ya la tarde fue cuando empecé a comer puro vikingo maruchan y refresco o sea no me compraba agua simple no 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 refresco maruchan y vikingo o sea tenía el acné pero a todo lo que daba porque comía como pinche cerdo y mal y mal o sea no comía nada chido o sea no comía pues cosas hechas en casa o sea todo procesado o bueno las salchichas y eso pero pues era mucha grasa y la mamada no entonces pues pues llegué este me llegó a dar un chingo de la acné entonces este no sé de qué estaba contando así que comía un chingo y no me gustaba o sea no me gustaba el horario que manejaba el Oxxo porque pues o sea era mañana tarde y noche bueno madrugada pues en la madrugada no me gustaba porque la chile me daba miedo y aparte como era nuevo pues no era como que vamos a dejarlo en la noche porque en la noche llegan la mayoría de los proveedores tienes que recibirte o sea como que no tenía la experiencia suficiente y necesaria para llegar hasta ese pedo ¿no? entonces pues lo que pasó fue lo que pasó fue que que luego me salí del Oxxo y luego trabajar en el cine creo que el trabajo en el cine ha sido de lo más gratificante y divertido que he hecho en mi vida la verdad si les soy sincero ha sido lo más divertido que he hecho en mi vida lo más bonito he conocido un chingo de gente este tuve buenos amigos este el ambiente laboral pues no era el mejor obviamente como en todo pero tampoco era el peor o sea me gustó mucho gané ese fui el empleado no fui el empleado del mes pero me dieron un reconocimiento por lo mismo de que pues este no mames no sabía que hacían algo ese por dejarlas vivas este me dieron reconocimiento el primer mes que trabajé porque pues la chile si me la rifaba wey porque les voy a ser sincero wey tanto en la escuela como en el amor como en el trabajo como en la vida cuando algo intento algo nuevo le trato de dar todo lo de mi cuanto llevo ay yo pensi que llevaba como media hora no este le estoy tratando doy todo de mi o sea sea en un trabajo en la escuela con una pareja obviamente todo al principio no porque pues te sientes motivada esa huevo la voy a romper padre la voy a romper pero no no rompí ni madres bueno o sea ya no rompo ni madres después de un mes o así pero el primer mes que pues entré a trabajar si fue como de te dio mi reconocimiento y todo y ya no y de hecho al segundo mes fue cuando me iban a dar el empleado del mes pero pues me salí por varios problemas vea que tuve con con mi gerente con mi jefardo pues básicamente de que no me respetaba mis horarios yo le decía que estudiaba el me decía no hay pedo o sea tampoco sales tan tarde y yo así como de dude es neta lo que me estás diciendo o sea yo te especificé que tenía examen tal día o sea tuve más pedos y pues tuve que renunciar y aparte y aparte no sé por qué empecé a hablar de trabajo ah sí creo que porque me gusta trabajar pero no me gusta me cuesta pues este no lo disfruto pues a eso iba yo de que no lo disfrutaba yo porque cuando trabajaba en el cine ahora ya del oxo ya les expliqué por qué porque pues me dormía casi todo el tiempo y pues no era algo conveniente entonces el caso de este de este pedo este del cine es que iba a la escuela y ahí y créanme que ahí sí disfruté más el dinero porque pues este porque pues sí podía salir con mis amigos al billar nos íbamos a beber jugábamos podía meterle datos para jugar Pokémon GO a mi celular me compré un celular nuevo o sea cuando trabajaba en el cine como que fue mi experiencia donde pude más disfrutar mi dinero íbamos a comer me compraba este yo le invitaba helados a mis amigos o le invitaba ciertas cosas a mis amigos que pues ahora no lo hago pero pues de vez en cuando a los que son mis reales amigos pues me gusta llegarles a invitar algo y este pues ya era eso era como lo que más disfrutaba iba al cine con mi novia en ese momento iba mucho al cine con mi novia íbamos a comer me gustaba invitar a mi familia también a ciertos lugares o sea disfrutaba más el dinero pero que creen no todo en la vida te puede ir bien o al menos a mí que la vida me odia no te puede ir bien todo en la vida así que lo que sucedió fue que empecé a pararme tarde empecé a llegar tarde a muchas clases tuve gastaba mucho dinero en ubers porque llegaba muy tarde porque hagan de cuenta que pues entre semana te dan un descanso en fin de semana no puedes trabajar no puedes descansar porque como es este alta demanda pues tienes que llegar a este a a a porque si llegaban eran estrenos o fin de semana típico de un de un cine pues está muy ocupado ese rollo entonces pues no podía entonces entre semana pues me dan mi descanso pero pues entonces tenías que cumplir con una cuota de cerrar se le llamaba cerrar dos veces como el cine o tuaria más bien tenías que cerrar como tuaria tuaria era básicamente pues este en mi caso habrían sido taquilla porque fue taquillero tenía que cerrar entonces mi turno como tal terminaba a las 10 porque era la hora que cerraban el cine entonces pues si fue como que muy muy frustrante porque cerraban era a las 10 pero de que me hacían mi corte tenía que terminar de limpiar o sea no estaba tan chido no estaba tan chido este porque salía ya como a las 11 11 y tantos no mames que pedo no mames no mames no otra vez wey no otra vez wey no mames no mames pero ya en el próximo capítulo de Cuphead les explico que pedo que por qué renuncié a parte del pedo que tuve con mi gerente pero bueno chicos aquí ha llegado el video de hoy en el próximo capítulo ya si será jefe ya vieron cual es el final o sea que es prácticamente lo pasé completo me lo pasaré fuera de cámaras así que chicos espero les haya gustado el video si no fue así por favor déjenme un like compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más videos así en verdad te pido que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales lo dicho espero que te haya gustado un besote y nos vemos en el siguiente gameplay bye